¡Suscríbete al canal! 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 La que todo el mundo conoce La que todo el mundo sabe Cuál es su carácter, su forma Lo que busca la organización En ese año Yo creo que más bien el enfoque es Sobre Trabajar A Eva tal cual es ella Creo que tiene mucho más impacto Creo que es más honesto, más real Las competencias muchas veces Se inclinan mucho hacia ¿Qué están buscando en este momento? Que busca Miss Universo En este año Entonces más que Tratar de crear un producto Que sea perfecto Se nota Cuando eres tú Entonces No es que no haya sido yo Pero Pero hubiese sido más Eva ¿Quién fue tu compañera de cuarto? ¿Y cómo se llevaban Eva? Mi compañera de habitación En mi año Fue Saroj Bertín Miss Haiti 2010 Y fue una delicia Trabajar con ella O sea Una chica Súper, súper buena onda Súper cooperadora Muy easy going Se llevaba bien con todo el mundo O sea Estábamos muy en sintonía Nos ayudábamos entre sí Genial ¿Qué pasó con el famoso vestido de piedra Seba Que usaste en los ensayos Y nunca vimos En la final? La famosa pregunta de la discordia ¿Qué pasó con el traje? Se le rompieron Se le escondieron No llegó nunca No llegó jamás No, nada de eso señora Este traje rosado De cristales Uno de los trajes más bellos Que yo me había puesto En mi vida entera O sea Una belleza De lo en el lirio Bordados a manos O sea Una cosa espectacular O sea Cuando se está montando un evento El productor necesita saber Los trajes que se van a usar Para saber El espacio Que deja Entre chica y chica Cómo hacer el recorrido Según el traje que tengan puesto Si uno tiene cola Si el otro es muy ancho Sí Y bueno En el ensayo general Se le rogó a las candidatas Que usaran el traje Para el ensayo Que se usaron En la noche final Porque era muy importante Un montón de cristales En medio del escenario Y pararon Todo el ensayo Es un problema técnico Que puede suceder Mandaron a bajar Todas las chicas Del escenario Era O sea El asunto era Que si alguna chica Pisaba una de esas piedras Podía caerse Y lastimarse Entonces La organización En Miss Universo Para asegurarse De que el traje Fuera reparado A ver En el último ensayo De la preliminar Que fue el mismo día De la preliminar Y cuando me lo puse Estaba como Dos tallas más pequeñas O sea Me quedaba Dos tallas más pequeñas Que tanto pueden guardar Una persona En dos días Eva ¿A qué le atribuyes Tu no clasificación En Miss Universo 2010? Mi no clasificación En Miss Universo Realmente Creo que atribuirle La no clasificación A algo O a alguien Específico Sería injusto Pero yo creo que Cada quien Hace lo que puede Con lo que tiene Y como puede Yo personalmente Me siento súper satisfecha Con mi participación Me siento orgullosa De mí misma Una persona importante De mi equipo Fue Leonel Lirio Y yo sé que Leonel Trabajó incansablemente Para que yo Estuviera Nítida Y Y así Muchísimas personas De mi equipo O sea No nos vamos a ir Solamente a la cabeza Pero En mi O sea En mi parte En lo que me tocaba En mi responsabilidad Yo me siento Muy orgullosa Simplemente Sostengo la teoría De que La vida A veces Las cosas se dan Y a veces No se dan O sea Miren a Gal Gadot Es Wonder Woman Ahora Y Ni siquiera Clasificó Pero yo creo Mucho en los procesos Yo O sea Disfruté mucho El proceso Y para mí Aunque Mi resultado No haya sido Una clasificación Sí Sé que Rópica Dominicana Se hizo sentir Ese año Todavía Tengo muchos Seguidores De muchas Partes del mundo Que Me escriban Y me apoyan Igual En todos los En todos los Proyectos Que emprendo Pero yo sí Creo que las cosas Se pueden hacer Con más tiempo Yo sí creo Que con todo el respeto Del mundo Lo digo Yo sí creo Que Cuando los equipos Trabajan Con más tiempo Se Compenetran Más Y todo Fluye Trabajan 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 Gracias por ver el video.